Bueno, Letras del País, así es, un momento de pausa, de relax, necesario por cierto. Vamos a hablar de una escritora que ha marcado un tiempo en la literatura mundial. Virginia Woolf fue una referente en su etapa de escritora y también sentando bases del feminismo. En un momento también, como siempre lo reflejamos con Nati, difícil, otras épocas es considerada. Como una de las escritoras referentes del modernismo vanguardista del siglo XX y del movimiento feminista. Virginia Woolf, nacida en Londres como Adeline Virginia Steffen, el 25 de enero de 1882, le tocó vivir en un mundo de hombres. Bueno, vamos a hablar con Nati Di Virgilio, licenciada en Administración en Novela Histórica, contemporánea, escritora. Hola Nati, ¿cómo te va? Un gusto, un placer saludarte, ¿cómo va? Hola S, ¿cómo estás? Hola a todos, ¿todo bien? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo venís transitando la semana previa a la Navidad? Bueno, la verdad, muy tranqui. Bueno, dedicando también los envíos navideños, viste que yo los envío, así que está todo muy lindo. Y preparando un nuevo taller, que ya se viene, además de la columna de hoy, ¿qué nos encuentra con Virginia Woolf? Bueno, qué historia la de Virginia Woolf, qué buena lección para esta etapa del año, para hablar de una de las más importantes, ¿no? Pero también con una personalidad que tenía Virginia muy especial. Totalmente. Pensemos, como vos bien dijiste recién, el contexto, era una escritora que atravesó casi ambas guerras, la Primera Guerra Mundial y la Segunda, bueno, muy poquito porque ella después se va a suicidar. Pero además, ella padecía bipolaridad y se le disparó, bueno, con tres hechos, que fue primero la muerte de la madre, luego la muerte de la hermana y por último la muerte del padre, que eran como sus pilares. Ella se crió con la familia, fue educada por ellos, eran muy inteligentes. Pero además, ella necesitaba refugiarse en la escritura justamente por su trastorno, pero además porque había sufrido abusos de sus hermanos. Entonces, todo eso lo va determinando a una persona. Y a mí me llamó la atención que en los 70, cuando nadie había escuchado, si bien alguien había leído a Virginia Woolf, por supuesto, acá se había traducido a través de la mano de la editorial Sur de Victoria Ocampo, el tema de la habitación propia. Virginia, hasta los 70 no explotó su imagen cuando encuentran este libro, una habitación propia, que para mí es uno de mis preferidos, que es como un manifiesto feminista. Y ella habla de la necesidad de escribir y de la forma en por qué ella escribe como escribe, que es el tema de la lírica en la narrativa, el darle vida a esos personajes a través de sus sentimientos, pero porque ella siempre decía en sus diarios que necesitaba darle vida propia al papel, porque ella tenía que refugiarse de lo que vivía, de esas explosiones de vitalidad para después caer en el más profundo abismo. Y entonces ella dijo, bueno, yo quiero escribir así, estoy harta del mundo de hombres que escriben sin alma, sin corazón. Y ahora te voy a leer un cachito para que todos escuchemos por qué ella elegía esto. Ella, ¿cómo veía a la mujer reflejada en los textos de los hombres? En realidad, si la mujer no hubiera existido más que en las obras escritas por los hombres, se la imaginaría uno como una persona importantísima, polifacética, heroica y malvada, espléndida y sórdida, infinitamente hermosa y horrible en extremo, tan grande como el hombre, más, según algunos. Pero esta es la mujer de la literatura. En la realidad, la encerraban bajo llave, le pegaban y la zarandeaban por la habitación. Crudos relatos, ¿no?, lo que hacía Virginia. Sí, porque ella es lo que veía, y si bien no vivía eso, sí lo había vivido a través de los abusos de los dos hermanos, que eran hermanastros, eran hijos de un matrimonio anterior de la madre, y cuando la madre se vuelve a casar, tiene tres hijas, son las dos hermanas, una la que muere, otra con la que va a hacer los encuentros literarios donde va a conocer a su marido y ella. Entonces, cuando ella escribe esto, es mientras va dando charlas en los colegios, pero siempre a la sombra del marido, era un escritor judío, y que además ella debía cuidarse muchísimo, no solo por el contexto que recién hablábamos, sino porque al adoptar el apellido judío del marido, estaban en la lista de Hitler. Entonces eran perseguidos, además. Claro, claro. Sí, muy, muy, muy duro lo que ella tenía que cuidarse, diríamos. Esta característica de relatos que son tan crudos, pero tan intensos, y la figura social que tiene, ¿son los aspectos que la transforman en esta figura destacada, como decimos, del modernismo literario del siglo XX? ¿Son algunos aspectos que van conformando esta posibilidad que le dan de destacarse como figura en aquella etapa? Tal cual, ese. Yo leí a otro autor inglés también, que es contemporáneo a ella, pero es hombre. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque D.H. Lawrence, si tienen la posibilidad, léanlo, junto a ella introducían eso de los sentimientos y lo que no se decía de esa sociedad tan supuestamente pacata londinense, y que no permitía ese resurgir. No solo de la mujer, sino de quienes escribían distintos siendo hombres. Entonces ella, cuando se va a contactar y va a empezar a hacer, le llamaba la atención, dice, pero pará, ¿vos no te copiaste de ningún hombre al escribir así? ¿Por qué escribís así? ¿Cómo puede ser? Entonces era muy relegada. Ella va a tener una relación con Vita West, que es otra escritora que también era renombrada, pero era 10 años menor, pero vendía más que ella. Entonces ella se sentía como que, bueno, ¿qué pasa? No importan mis letras. ¿Por qué no importan? Bueno, era esto, como vos decías, de esa vanguardia literaria que fue descubierta. Ella se suicida en el 41, 30 años después. Todo lo que tuvo que pasar. Y casi, diríamos, estaba a un velo que no se hablaba de ella por su homosexualidad. Pero, además, ya te digo, por su condición de haberse casado con un judío. Ella era su gran compañero. Decía que le dejaba hacer todo, que la acompañaba, sobre todo en esos episodios depresivos. Y cuando uno lee los diarios de Virginia Woolf, lo que ve es esa parte, esa vanguardia, esa literatura distinta y no sentimentalista, sino con profundidad. Ella siempre hablaba de la cotidianeidad, del regar las plantas, del lustrar la plata, de todo eso que ella necesitaba construirse ese mundo para no caer tan depresivamente. Nati, ella tuvo una infancia rodeada de intelectualidad. Y es el común de varios escritores destacados, en la primera etapa formativa, mucha intelectualidad. ¿Qué es lo que tuvo Virginia? Sí, a mí me pasa que cuando empiezo en su momento, cuando empiezo a descubrirla, esa relación que tuvo con Victoria Ocampo de relación literaria, cuando Victoria Ocampo la conoce, justamente forman parte de ese feminismo, como se dice, elitista. Ya no del de Alfonsina, que viene de abajo con cuatro hermanos, que no tenía para comer, que tiene que verse la distinto, que es esa madre soltera. No, acá estamos hablando de esa elite feminista que no por eso justamente es despreciable, sino todo lo contrario, tienen otro contexto, pueden aportar otras cosas, pero en su momento era como vilipendiada. Entonces, Victoria Ocampo se siente como muy atraída por esa mujer que tiene como esa misma formación, como bien decís, desde muy chica, que lo da también esa situación holgada y de intelectuales. Entonces, por eso la atrae Argentina, no la atrae físicamente, sino a través de sus letras y la editorial Sur la va a publicar. Cuando todavía no se hablaba, de hecho, Virginia Woolf en uno de sus diarios dice, ¿por qué esta mujer argentina me envía flores? ¿Por qué le intereso? ¿Qué sucede? No entendía nada. Dice, ¿por qué se viene de otra punta y me quiere leer a mí? ¿A los argentinos qué le voy a importar? No sé ni dónde queda, no entiendo nada. Pero sí, eso que unía a las mujeres a través de todo y que estaba ese despertar que luego, bueno, fue mucho más profundo, ¿no? Claro. Un trato muy interesante. Dice, en una de sus obras, Una habitación propia, la autora llegó a preguntarse, dice, ¿qué necesitan las mujeres para escribir buenas novelas, independencia económica y personal, o sea, una habitación propia? Claro, claro, ¿qué es lo que hablábamos recién? Ese mundo que había que construirse, que no te lo iban a dar los hombres, porque directamente te decían, bueno, no, por acá no, vos, la verdad que, aunque seas muy inteligente, ¿qué vas a aportar al mundo literario si sos mujer? Después, cuando terminemos, les voy a leer un pedacito más de eso, a raíz de lo que decís, pero quería leerles, ella cuando se suicida, perseguida por el tema del nazismo, ya había terminado una novela que nunca se llevó a publicar, luego se va a publicar el manuscrito, perdón, y ella se suicida con piedras en un saco y en un río cercano de la casa, pero sobre todo lo hace, ahora les voy a leer la carta, un pedacito de la carta que le dejó al marido, porque siente que es un peso su enfermedad y cómo ella se va, claro, sí, lamentablemente tenía como explosiones donde escribía mucho, ella misma decía en sus diarios, y después como sabía que se sumía en ese abismo, dice, ya no puedo más, ya no puedo estar en este ir y venir, y le escribe esto al marido. Dale, a ver. Siento que voy a enloquecer de nuevo, creo que no podemos pasar otra vez por una de esas épocas terribles, y no puedo recuperarme esta vez, comienzo a oír voces y no puedo concentrarme, así que voy a hacer lo que me parece lo mejor que puedo hacer, tú me has dado la máxima felicidad posible, ha sido en todos mis sentidos, todo lo que cualquiera podría ser, no creo que dos personas puedan haber sido más felices, hasta que vino esta terrible enfermedad, no puedo luchar más, sé que estoy arruinando tu vida, que sin mí tú podrás trabajar, lo harás, lo sé, ya ves que no puedo ni siquiera escribir esto adecuadamente, no puedo leer, lo que quiero decir es que debo toda la felicidad de mi vida a ti, has sido totalmente paciente conmigo, e increíblemente bueno, quiero decir que todo el mundo lo sabe, si alguien podría haberme salvado, habrías sido tú, todo lo he perdido excepto la certeza de tu bondad, no puedo seguir arruinando tu vida durante más tiempo, no creo que dos personas puedan haber sido más felices de lo que hemos sido tú y yo. Crudeza absoluta, amor eterno, y bueno, una carga pesadísima, para los que quedan después de esa tremenda decisión de Virginia. Pero porque además cuando la escuchamos no solo le habla al marido que ella se siente culpable porque lo está como anclando, diríamos, sino que también habla entre líneas, diríamos, de esa relación clandestina que tiene, esa relación lésbica que tiene con Vita West, y que como dice, todo el mundo lo sabe, no te puedo seguir arrastrando, no solo mi enfermedad que vos me estás bancando, sino también esto. Era una persona que sufría mucho a pesar de su inteligencia y de todo lo que iba viendo, y por eso cuando escribe este libro, dando vueltas por todo el país, por toda Inglaterra, en este ensayo que ella va dando en las clases, también va mirando mucho, el libro va hablando mucho de su mirada, no solo feminista, sino también de lo que va encontrando, y de esa cotidianeidad que nos habla de cómo ella se iba a lo profundo, 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 y después le era cada vez más difícil salir. Claro. Sí, la verdad, Nati, releía un poco la información previa cuando pasaste toda la data de lo que ibas a hablar hoy, y es muy profundo, lo de Virginia es para hablar en mucho tiempo de esto, tiempos tiranos en televisión, lamentablemente, pero bueno, dejamos el tema planteado. ¿Cómo te siguen, Nati, como siempre? ¿Cómo te encuentran en redes? A través de arroba divina guión bajo social, y va a haber un taller, si se quieren sumar, en febrero, de Virginia Woolf y Alfonsina Storni, así que si tienen ganas, sí, me escriben y se suman, pero además, como la otra vez había mostrado recomendando para los chicos, esta vez era una buena recomendación, algo como para ir distinto y conocer un poco más de ella. Así que bueno, nada. Lo tenemos absolutamente en cuenta. Nati, mandarte un beso enorme, linda noche buena y muy feliz Navidad para vos y para tu familia. Muy feliz Navidad para ustedes, muchísimas gracias, nos vemos el año que viene y todas las bendiciones que haya. Gracias Nati, buena semana. Chau. Besote. Chau.